Insistir a la comunidad en las consecuencias dolorosas que genera la manipulación indebida de pólvora y a las autoridades en la necesidad de controlar la venta de productos pirotécnicos es una de las principales tareas que adelanta la Secretaría de Salud del Departamento con el propósito de tener cero quemados durante las festividades de fin de año. El gobernador Francisco Bayangarita hizo el llamado a los alcaldes del Cesar a hacer uso de las facultades que le otorga la Ley 670 del 2001 para que mediante actos administrativos regulen la fabricación, transporte, almacenamiento, distribución y expendio de artículos pirotécnicos y elaborados con fósforos blancos con el fin de cumplir la meta de no tener en esta temporada personas afectadas por quemaduras o intoxicaciones. Inicialmente se envió una circular a todos los municipios para que cada uno de los alcaldes se apersone y comience a implementar en su municipio cada una de las estrategias que conlleven a tener cero quemados por pólvora. De la mano con la Policía Nacional, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el CRUE y las alcaldías municipales, además de los respectivos controles a establecimientos comerciales, así como las ventas estacionarias, para que se adelante un trabajo de sensibilización con los padres de familia, para que cuiden a sus niños y eviten situaciones dolorosas, que puedan incluir lesiones graves como quemaduras, amputación de miembros e incluso la muerte. Recordarle a todos los padres de familia la corresponsabilidad que tenemos con nuestros niños, niñas y adolescentes en estas fechas de vacaciones, de darles a ellos el mejor tiempo posible y no comprarles pólvora. No hay ninguna pólvora que sea permitida para que ellos la utilicen, ni la chispita, ni las bengalas. No hay ninguna pólvora que tengan ellos que utilizar, solamente personas profesionales son las que pueden utilizar.